I'm a hit boy, I'm a hit boy, por más que no quieras no van a poder parar I'm a hit boy, I'm a hit boy Seguimos como va gente, seguimos aquí haciendo reacciones hoy salió el sol, aquí en Mallorca estamos bien tenemos hasta 4 o 5 días de lluvia, así que basta, merecíamos un poco de sol son las 3 y media aquí, no sé que lo verán ustedes seguimos aquí haciendo reacciones, sacó un temita la gente de la RIP GAM está el señor Fresco ahí con la cámara filmando todo sacó el otro día también un vídeo de toda la costura del Mar del Plata haciendo un directo, está muy bueno, a ver si quieren checarlo en el canal de la RIP GAM Fresco se ve que es el videasta de todo, sacó la cámara todo el tiempo es el que hace todos los vídeos, creo que es un tema con Tempera, con Dillon que la verdad que no me gustó mucho la temática, la idea, pero bueno para ser sincero, pero chequenlo también está bueno el tema este es un tema que se llama 120, vamos a ver qué tal salí anoche, vi que estaban esperando la cuenta y dije no lo voy a ver a ver la sorpresita, a ver qué nos tienen preparados estos chicos le tengo mucha fe a Dillon y a Keith Bess, que es un tío que me parece muy talentoso con poca cosa hace mucho, después voy a rellenar un tema de él que se llama Pisa que lo vi ahí y que me interesó la foto y todo esto, quiero verlo luego después lo voy a rellenar, vamos a entonces ahora con 120 de Keith Bess, Fade Dillon vamos funciona la verdad un guapo tengo muchas cosas, business en la mente quiero ropa cheta, diamante en los dientes muerto en la bañera, todo tipo en la frente guacho estamos relajados porque vamos 120, 120, 120 100, 100, 100, 120 120, 120 100, 100, 100, 100, 100 más de 15 temas hechos y no cumplí los 20 ya cumplí mil objetivos y ahora tengo 20 más no me muevo con fake trappers ni con mala gente ya ni los miro de gotao paso por emprendilla con loco y en la pista la pasé y de veces lo que digan esos pocos son estupideces subo rapidez ve lo que le digo como apoya atrás Dillon con las voces si se escuchan bien escuchen bien la música con los cascos escuchen con esta mierda de los chiquititos compras unos casquitos no sale muy caro dejemos de tomar una coca cola con un ferney y compremos un casquito como la gente y escuchemos bien la música y se van a dar cuenta de la producción, como se ayudan entre unos cuando ven que le falta uno le da la mano al otro bajo las voces de atrás apoyándolo muy bien Quilmes aquí eh muy bueno y el 120 va a pegar eh esos números no fallan 190, 120 estoy tranquilo pese a quien le pese todavía no estoy pecado dame un par de meses aunque digan lo que quieran yo si que lo tengo claro mientras sigo recostado estoy pensando lo logré yendo un toque fui soldado con los ojos entre cerrados todavía estoy trocado y el secreto lo encontré yo no pienso en el pasado ahora vivo acelerado tengo un plan muy bien marcado yo en medio quiero hacer todo lo que nunca pude porque tengo un club pesado un estilo acelerado y una escena que romper estamos en un terreno caro ojaca nada es gratis uju ahí demostró un buen palabreo eh muy bien loco muy bien disparo disparo y va bien la cosa puro estable quiero plata fácil busco dar el 100% y no me alcanza el casi guacho estamos celerado porque vamos a 120 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 uff 11 120 tengo 30 uff llego a la escuela en el party bus tomando saní sin sanisidro bus y raperos los saniquilo vengo fumando y aca hace un kilo quieren pelea los llamo al Dino Tiene una voz muy especial, no se puede decir si es buena o es mala, pero algo te da, algo reacciona y eso es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!